Bien, tenemos ahora la integral de menos infinito a 1 de e a la menos 4x diferencial de x, de esta manera. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, recordemos que para poder aplicar este método de integrales impropias, tenemos que verificar cuál de estos casos podemos aplicar. Si vemos el primero, prácticamente sería negativo hacerlo, pues aquí tenemos una constante a infinito, y esto no es así, es como el que tenemos aquí en el número 2, que es de menos infinito a un valor. Ok, entonces ponemos acá el límite cuando a tiende a menos infinito del integral, que en este caso sería de a hasta 1 de e a la menos 4x diferencial de x, de esta manera. Ahora recordemos que lo que tenemos que hacer es simplemente integrar e a la menos 4x, y la integral de e a la menos 4x, esta es la integral, vamos a poner aquí, límite de a cuando tiende a menos infinito de lo siguiente, la integral de e a la menos 4x es menos un cuarto e a la menos 4x y esto evaluado de a hasta 1. Entonces, ¿qué nos daría esto? Aquí nos quedaría nuevamente límite de a cuando tiende a menos infinito de menos 1 sobre 4 e a la menos 4x, que en este caso sería 4 por 1, menos, pero con el menos de fórmula esto sería positivo, un cuarto de e a la menos 4a, de esta manera. Y realizamos entonces lo siguiente, aquí vamos a poner límite cuando a tiende a menos infinito, esto quedaría menos un cuarto de e a la menos 4, más, esto prácticamente no se ve afectado, quien se va a ver afectado es aquí, vemos qué es lo que va a pasar, aquí tendríamos un cuarto de e a la menos 4, y aquí ponemos menos infinito de esta manera, y esto ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que de aquí no tenemos ningún problema, como hemos comentado e a la menos 4, aquí no hay ningún problema. ¿Dónde está el problema? El problema va a estar acá, un cuarto de e, menos por menos, esto sería más, y aquí nos quedaría infinito por 4, esto sería lógicamente un número muy grande, por lo tanto todo esto tendría que ser infinito, es decir, que podemos concluir que esta integral diverge de esta manera, entonces aquí podemos decir que el ejercicio está resuelto.